Dígame mi niña He pasado Hace 30 años Estaba en la cama con mi hijo, cansada Me di la vuelta y maté a mi único hijo Para 30 años, lo he guardado No, no, no Sí, soy yo No caíste sobre mí, caíste sobre la botella Perdido Y Dios me encontró Sí, mamá No es mío Well, ain't that party Guess the moral of this story is that tequila, los vaseros, never hurt nobody No, 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 no